Hermanos y amigos, les saluda Javier García, primera voz del dúo linaje escogido. Quiero presentarles la alabanza Cordero de Amor de nuestra tercera producción, esperando sea de bendición en sus vidas, y que la paz y que la consolación del Espíritu Santo more en cada corazón. Que Dios les bendiga más. Y recuerda, tú y yo somos linaje escogido. Siento aquí en mi corazón un gemido de dolor al contemplar la maldad que existe en la humanidad. Todos camino al error, se han olvidado de Dios, cubiertos de vanidad, olvidan su condición. Solo se acuerdan de Dios, cuando en su vida hay dolor, cubiertos de vanidad, olvidan su condición. Y solo se acuerdan de Dios, cuando en su vida hay dolor y aflicción. Quiero expresar con mi voz, la palabra del Señor, de aquel Cordero de Amor, que por salvarme murió, Él dijo, venid a mí, no importa tu condición. Si quieres la salvación que Cristo te ofrece hoy, Entrégale el corazón y tus cargas quitarás. Si quieres la salvación que Cristo te ofrece hoy, Entrégale el corazón y tus cargas quitarás. Su gran amor, su gran amor, su gran amor. Su gran amor, su gran amor. Su gran amor, su gran amor.